Hola, mi nombre es Sebastián Caballero, tengo 16 años, soy estudiante del programa de matemáticas de la Sierra Arboleda, estoy en segundo semestre y estoy aquí gracias al programa de talentos matemáticos, el cual conocí en 2019 y gracias a eso también conocí la universidad y estoy aquí actualmente. Hola, mi nombre es Laura Camila Rodríguez, tengo 15 años y hago parte del programa de talentos matemáticos desde hace tres años de la Universidad de Sergio Arboleda. Cuando llegué a talentos, pues una de las cosas más increíbles que pasó fue separar la matemática del colegio de lo que en verdad son las matemáticas y lo grandiosas que son cuando uno las empieza a estudiar de manera más pura. Mi experiencia en este programa ha sido muy chévere y me ha fomentado mi creatividad. Mi experiencia en estos cursos ha sido muy grata, desde hace tres años he podido ver temas como teoría de grafos, creación de páginas web o videojuegos que me han servido para mejorar en mi vida diaria. Desde este semestre empecé a dar monitorías para los muchachos de ingeniería en cálculo diferencial y también para los muchachos de la carrera de primer semestre estaba dando tutorías sobre introducción al cálculo. Esto ha sido una experiencia también muy grata que me ha permitido reforzar más los conocimientos y también me ha permitido compartir con más personas, conocer nuevas formas de ver también lo que los muchachos han aprendido. Mi profesor favorito soy el profesor Pablo porque se ayudó a niños que han sido muy categóricos, que me han percibido mucho muy bien y los ayudan a entender. Y además han enseñado a jóvenes que ahorita son profesores de la U de la Universidad Tercero Bolero. Mis profesores en los cursos han sido de gran ayuda ya que son jóvenes y me han ayudado a acoplarme con mis diferentes compañeros que son también de diferentes edades. En el futuro pues me gustaría ser investigador matemático, también docente y me gustaría que las personas vieran la matemática como algo muy hermoso, como algo a lo que no hay que temerle ni hay que odiarla porque la verdad es súper hermoso cuando uno lo mira desde un punto y está más puro. A mí me gusta levantarme con toda la universidad porque sé que voy a ver a mis amigos, a aprender cosas nuevas y es una de mi creatividad. Estos cursos han sido la mejor experiencia. Son el motivo que me da cada fin de semana para poder en serio madrugar. Crear robots me ha encantado. Compartir con mis compañeros, hacer amigos es una de las mejores experiencias y mis papás son un gran apoyo que igual que yo, madrugan un sábado para poder venir, traerme, recogerme. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido a través de mi vida. Yo es que era mi universidad porque es ayuda a muchos niños que ahorita han sido aumentando su creatividad y han seguido este programa. como niños de más edades, como niños de 15, de 14, de hasta 10 o de 8. Y esto me ha ayudado muchísimo. Esta universidad es para mí, yo la amo, yo la amo.